Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Como anécdota personal, la primera vez que fui a Europa, llegué a Madrid, y en Madrid tuve contacto con la cerveza de la que trataremos el día de hoy. Esta cerveza es muy popular en España, a tal grado que se ha hecho patrocinadora de uno de los clubes más grandes de fútbol de la historia, el Real Madrid. Indudablemente, estamos hablando de Mahou, una cerveza lager, una cerveza premium lager, que por allá en España cumple la función de la cerveza que tienes en el refri en el día a día. Una cerveza ligera, una cerveza rubia, bastante cristalina, y que está perfecta para mitigar ese calor que te da en un estadio de fútbol. Como dato curioso, agregar que el lúpulo de esta cervecería era importado a principios del siglo XX desde Nuremberg, ya que los climas españoles no son tan propicios para el desarrollo del lúpulo. Y bueno, es una cerveza que me trae muchos recuerdos. La primera vez que fui para allá, nostálgico, extrañaba a mi México, y bueno, pues acompañé esas tristezas con una Mahou. Y aparte también agregar que es una cerveza que todo amante de la misma debe probar. ¿Por qué? Por el hecho de ser española, por el hecho de ser también una cerveza muy, muy conocida en el mundo, y por el hecho de que esta cerveza también ha tenido demasiado que ver con el fútbol. De hecho, agregar que año con año han sacado diseños hermosos de latas con el patrocinio de Real Madrid. Yo recuerdo una lata que era totalmente blanca, bellísima, y últimamente también una lata verde que traía las camisetas de cada uno de los jugadores del Real Madrid. Agregar, queridos seguidores, que el tarro indicado para esta Premium Lager sería una flauta para Pilsner. Muy, muy fácil de servir, no hay ningún problema, vamos a tratar de coronarla un poco para que la espuma proteja la oxidación de la misma. Alberto, bienvenido nuevamente, ¿cómo andamos? Todo bien, ¿y tú? Bien, gracias, de salud, ¿cómo vas? Ya mejor, güey. De nuevo, otra vez sacrificándote por la causa. Vale, perfecto. Bueno, pues hoy tenemos una cerveza Lager, una cerveza Premium. La maravillosa Mahou, Mahou 5 estrellas. Española. Española, de Madrid. De Madrid. A ti te encanta la cerveza también refrescante, la cerveza como la Lager, una cerveza que se sirva fría. Exactamente. Y una cerveza, como comentábamos, que el soporte publicitario que genera es bastante, a muchos les dolerá, pero pues nada más y nada menos patrocina al mejor club del planeta, ¿no? De fútbol. Sí, yo siento que es una cerveza demasiado comercial. Nació para eso, no para ser comercial, aunque es una cerveza excelente. Ah, sí. Sí, es una cerveza bastante comercial. También indudablemente hecha industrializadamente, ¿verdad? Industrialmente, a gran escala, pero no por eso despreciarla, que sea una mala cerveza, ¿no? Aparte tenemos un buen de seguidores de España, entonces, vean las cosas. Esta cerveza es por ustedes, seguidores de España. Sí, la verdad, sí. Y bueno, probar la cerveza de ellos, ¿no? Sí. Adelante. Pues vamos a comenzar por el análisis visual. Una cerveza que cumple perfectamente con el estilo, un dorado brillante. Sí. Translúcida. Translúcida, totalmente limpida. Sí. Limpia como tal. De una espuma que también la Lager genera, una espuma que rápidamente se disipa. Se disipa muy poco persistente también. Sí. Sí, obviamente. Y eso que esté en un tarro muy bueno, un tarro indicado, evidentemente es mucho mejor beberla en este tarro que en la botella, pero que es una cerveza que se guarda en el refri, ¿no? Sí, igual en la botella también sabe exquisita y no hay ningún problema si te la tomas en la botella. No, no, no. Es una cerveza bastante ligerita, ¿no? Aunque tiene por ahí sus graditos de alcohol, ¿verdad? Sus cinco y tantos. Bueno, la espuma no se adhiere en nada a la pared del vaso, de inmediato resbala, que es lo normal en una Lager, también por ahí de las esencias aromáticas, tenemos pues el malteo, bastante bien balanceado, los cereales, ahí la cebada también muy muy presente. Y de hecho yo te iba a decir que esta es la corona de allá de España, pero difiero, ¿sabes por qué? Porque me trae muchos recuerdos en el olor y en el color a la Heineken, güey. Sí, claro. Las Premium Lager, ¿no? Sí, claro. Europeas. O también le llaman Euro Lager, ¿no? Euro Lager. Sí, sí, sí. Sí. Te referías más bien a la corona en el sentido comercial, ¿no? Ah, dale. Que es la que se bebe allá en Madrid bastante. Creo que, sinceramente, también Heineken es muy comercial. Sí, yo creo que si habláramos, fíjate, bueno, las veces que he estado ahí en España, si habláramos de marcas comerciales españolas, yo agregaría esta y la San Miguel, de las que yo veía allá en el super y todo, San Miguel y Mahogo. ¿Estrella? Estrella Damm, ¿no? También Estrella Damm, que saca un patrocín al Barça, ¿no? La competencia, pero él. Ah, y agregar lo que decíamos, que las ediciones especiales que sacan del Real Madrid son latas hermosas, eso sí. La del año antepasado fue una botella, así como estas, pero toda era blanca y traían al jugador Cristiano Ronaldo y la que siguió del año pasado fue exactamente una lata, ya como es una lata, verde, y traía la playera del jugador, venía de Cristiano Ronaldo. De Bale, de Bale, también, creo que también por ahí de Toni Kroos, de varios, sí, de todos, o no sé si hasta todos, pero las que yo alcancé por ahí a ver, sí, eran bastante interesantes, verde, la lata, majó cinco estrellas, sí. Muy bien, pues vamos a catarla, ¿qué te parece? Perdón. El brindis. Kroos. Kroos. Si la tienes. En efecto, me sabe a una Heineken, pero más buena. ¿Te gusta más que Heineken? Sí, de hecho sí. El lúpulo de Heineken yo lo distingo fácilmente, me pones una Heineken y de volada, ¿no? Sí. Aunque la Heineken que nos llega aquí a México, llegan los ingredientes, pero con agua mexicana. Esta sí viene directa. ¿Tú probaste la de allá de Holanda? Probé la de Ámsterdam, sí, sí, y sí difieren un poco en la dureza del agua, sí, está más mineralizada el agua mexicana, pero sin embargo sabe Heineken. Eso es lo que le aplaudo a las cervezas industriales, a las cervezas industrializadas, el estándar de calidad es altísimo. Una Heineken te sabe a Heineken en cualquier parte. Sí, siempre, ¿no? Luego las artesanales a veces les patina un poco, sobre todo las más caseras, ¿no? Pero en este caso también una Mahou toda la vida te va a saber igual. Exactamente. Y ojo, queridos seguidores, no porque sea comercial significa que sea malo. No, para nada. Comercial no significa que sea malo, es como la música, como cualquier cosa, ¿no? Claro. Ah, de hecho aquí, me voy a adelantar, para el musidaje tenemos algo comercial, pero muy bueno. Pero muy bueno. Y fue, escogimos el musidaje en relación a... A lo comercial, exactamente. A lo comercial, evidentemente. No tanto porque se parezcan, porque nada que ver, pero lo escogimos porque se parecen a lo comercial, son muy comerciales las dos, tanto el disco como la cerveza. Así es, pero no nos vamos a poner hipster, ¿no? No, claro que no. Algo comercial implica que es malo y algo artesanal es bueno, cuando hay cervezas artesanales pésimas. Y mira, ¿sabes lo bueno de esta flauta? Es que ya cuando la llevas a un nivel más por debajo de la pintura, al momento de agitarla para que espumee más, espumee más que cuando estaba completamente servida, es lo que me gusta mucho. Ah, claro. Por la cuenquita, ¿no? Que hace aquí. Es bastante interesante esto. Y sí, prácticamente también definirla como una cerveza ligera, de un cuerpo ligero, de un cuerpo, de una estructura ligerita, pero muy bebible, ¿no? Para un verano. Sí, sí. O de eso de que estás, no sé, viendo la Champions League o cualquier partido de fútbol, vale, una cerveza, una película, algo ligero. Exactamente. Andas acá con los cuates, no vas a estar inclusive... Tomando puras de abadía. Tomando de abadía, ¿no? No se puede. Sería raro, inclusive, ¿no? Sí, esta cerveza, precisamente, es de la que todos tendrían que tener en su refri. Sí. Una cerveza de refri. Sí. Y respeta mucho el estilo lag. Exactamente. Premium, también se le denomina así, por los estándares que siguen, ¿eh? Unos estándares de calidad bastante altos. Sí. Muy industrializada, pero sí con esos... Y déjame decirte algo que me parece que nos saltamos el olfato. Sí, por ahí, pues, los cereales, ¿no? Sí, yo noté mucho que es muy especiada. Sí. Y huele al aire. Es una cerveza que, en cuanto la hueles, dices, no, esta es una cerveza al aire, y de ahí no la sacas. Sí, sí especiada en el sentido más, más de que sí, en cuanto la estás abriendo, los cereales se hacen notar de inmediato, ¿no? Sobre todo, pues, la cebada. Exactamente. Sobre todo, yo me imagino que debe de tener por ahí sus aditivos, ¿eh? De repente le ponen aditivos para hacerla rendir más, pero bueno. Es el precio que hay que pagar por tomar una cerveza económica, de alguna manera. Y comercial. Comercial. Porque la hacen a gran escala. Muy bien. Del sabor. Muy bien balanceado el lúpulo y los cereales. Una amargura al final, al retrogusto que persiste. Suave, pero te persiste. Suave, pero sí persiste. Y también la espuma nos está sorprendiendo un poquito a estar permaneciendo ahí. Como te digo, en el tarro indicado, porque muchas personas me han preguntado, ¿no? Pero ¿por qué la cerveza debe de ir en cierto tipo de tarro? Bueno, es porque obviamente la cerveza tiene diferentes tipos de estándares. Así es. Que la misma cerveza te exige. Y pues aquí lo estamos comprobando, ¿no? O sea, la agitas un poco y por el mismo tarro hace que... Ayuda. ...tome más. Sí, contribuye, ¿no? Y además la importancia de la espuma. La espuma es una barrera natural contra la oxidación del líquido. Entonces, una cerveza bien servida debe estar bien coronada también, ¿no? Protegida por esa barrera natural que es el giste, la espuma. Muy bien. Y vamos a lo interesante, al maridaje. Bueno, maridaje y oxidaje, ¿no? Al maridaje y oxidaje. ¿Con qué maridarias tú esta cerveza, Alberto? Mira, en cuanto la probé, como que se me antojaron unas papas fritas, una pizza, hamburguesa, cualquier tipo de comida, válgame la redundancia, y lo digo otra vez, comercial. Que en cualquier parte... Comida rápida, ¿no? Comida rápida, exactamente. Hamburguesas, pizza, con las Lager y las Pilsner, van muy bien estas cervezas. Sí. Sí, de eso de que estás en la comida rápida y en lugar de tomar una... Un Stout. Sí, o una Coca-Cola mismo, un refresco, dices, me tomo una cerveza, ¿no? De esas botanas también saladas, ¿no? Con algunos cacahuates. Exactamente. Por ahí en otros países le dicen manida. O sea, ¿qué más podría maridar por ahí con algo salado, algo picante? Salado. Algo picante también. Picante también. Pero en el sentido de salseado, pues, de salsa. Botanas en general. Y ya, ¿no? Un maridaje bastante sencillo, como dijiste, muy acertado, de comida rápida. Exactamente. ¿No? Un maridaje, yo le diría, de estadio, ¿no? Lo que hay en el estadio. Unos hot dogs, una hamburguesa. Es lo que prácticamente te servirían allá en Barcelona. No, en Madrid, en Barcelona, ¿verdad? Sí, y obviamente, pues, si hablamos de Madrid, los jamones serranos, ¿no? Sí. Y iría bien, ¿eh? De hecho, no iría más. Es muy salado. En Madrid, yo recuerdo los días que estuve en Madrid, ya como al quinto día, cuarto, ya sufría yo, ¿no? De la comida, era mucho carnes embutidos y salado, mucho salado. Pero también tienen los españoles unos vinos exquisitos, ¿no? Unos tintos como los riojanos, los riberas del Duero, que bueno. Pero bueno, aquí estamos hablando de cerveza, ¿no? De majó. Vamos al musidaje, escogimos una banda muy comercial, pero que no por eso es mala banda, ¿no? Un clásico también. Exactamente, Metallica, Master of Puppets. Oh, yeah, yeah. No, y ahí estuvo, en esa banda, tu crush, ¿no? Crush, Cliff Burton, ahí anduvo. Cliff Burton, ¿no eran parientes? Muy bien, ¿qué nos puedes decir de este álbum, Alberto? Eh, fíjense que en sí, este álbum, eh, tanto comparado con el Ride the Lighting, o el Kill the Mall, si me preguntas cuál es mi favorito, no te sabría decir, porque los tres son tan diferentes y a la vez tan parecidos, que no te podré decir, la verdad. Pero, sinceramente, yo escogería este álbum por la sencilla razón de que tiene la canción de Orión. Ah, sí, instrumental. Sí, instrumental, bella la canción. Un Metallica metalero. ¿Cuándo era metalero, Metallica, no? Exactamente, yo siento que Orión fue el himno de Metallica y nunca van a volver a sacar algo así. Metallica creo que, como tú decías en algún punto, que la banda va tan arriba que ya no se pueden alcanzar ni ellos mismos y van para abajo. Al pico, ¿no? De la banda. Sí, sí, sí. Fíjate que yo en lo personal te agregaría, a mí como guitarrista me encanta Kirk Hammett, ¿no? Eh, yo agregaría, eh, que Metallica fue un gran iniciador para muchos de nosotros en nuestra adolescencia al rock, ¿no? Sí, exactamente. Ya un poquito más duro, al rock ya más heavy. Ajá. Bueno, al rock ya metal, pues. Y me parecen bastante bien sus solos a dos guitarras, ¿no? Con James Hetfield también. También toca bastante, ¿no? Sí, toca muy bien, ¿no? Tocó bastante. Porque o sea, la guitarra rítmica significa que sea mala, ¿no? Sí, no, no. Lo toca muy bien. Incluso ya ves que el más criticado era Lars Ulrich, ¿no? El baterista, pero también no tocaba mal. No tocaba mal. Sí, en metal a otros batacos. Pero un poco tocaba bien. Sí, sí, sí. Hay otros batacos. Yo siento que en esa banda sobraba ese, güey. Pero bueno, ya es otra historia. Es otra historia, ¿no? Pero bueno, fue parte de Metallica. Sí, es parte de Metallica todavía. Y agregar que Metallica, no por ser una banda comercial, no tiene ese sonido característico, ¿no? Del rock norteamericano. Sí, sí. Toda una leyenda, un legado que nos deja Metallica. Yo en lo personal, igual discrepan conmigo, pero yo en lo personal creo que Metallica es muy agradable hasta el álbum negro. Todos están de acuerdo con eso. ¿Verdad? Ya es algo. Sí, es algo como que cualquier fan que sabe de metal en sí, de rock, a decir, no, es que Metallica fue hasta álbum negro. La agonía, ¿no? En el álbum negro. Y hasta yo siento que el álbum negro no fue tan bueno porque ya fue mucho... Sí, el sonido ya no era... Ya no era metal, siento. O sea, ya era algo... Iban más por la rienda comercial. Sí, la línea. Sí, sí, sí. Y ahí se perdieron, ¿verdad? Pero pues bueno, Master Puppets creo que una obra maestra, tanto para el metal como para la música. Para el conocedor de metal y para la gente que no sabe tanto de rock. Exactamente. Se equilibra bien eso. Aunque del álbum negro, déjame decirte que tiene rolas de ellos icónicas también. Sí, también. Comercialísimas, pero icónicas, ¿no? Y buenas también. Cuando estás aprendiendo a tocar guitarra, ¿quién no tocó Enter Sadman, no? Exactamente. O The Unforgiven, por ejemplo. Exactamente. Rolas bastante... Nothing Else Matters, ¿no? Son de las primeras que te aprendes en la guitarra. Exactamente. Pero sí, Metallica ochentero, pues me gustan eso, ¿no? Ya era la moneda de Metallica, los noventas, eh... Sí, ahí fue donde ya valió. Pero bueno, es muy buena banda, sigue siendo muy buena banda porque se respeta lo que hicieron. Claro, y te llena un estadio, ¿no? Exactamente. Y para que te tomes una majo en el concierto, ¿no? Si es que hay majo, depende de tu país, ¿no? Donde estén tocando, ¿no? Exactamente. ¿Algo más que quieras agregar, mi querido amigo? Bueno, pues agregar que este video lo hicimos especialmente dedicado para nuestros seguidores de nuestra hermana patria España, a nuestros hermanos españoles que tenemos seguidores de allá muy fieles y que día a día nos están comentando, nos están viendo. Y bueno, pues qué más que catar una cerveza de su país, ¿no? Yo sé que ustedes nos dirán, hay otras artesanales exquisitas en España, pero a veces no llegan hasta acá, ¿no? Y las que ustedes quieran que catemos, por favor, comentenlas porque obviamente lo vamos a hacer en la medida de lo posible, obviamente. Así es, en la medida de lo posible de las que se consiguen de este lado del continente, ¿no? De este lado del Atlántico. Y saludos para España, por cierto. Teníamos por ahí también saludos pendientes. Sí, ¿verdad? Era para el Juan Rodríguez. ¿Y qué más? Para Pedro Osnaya, que también es un fiel seguidor de la página. Y para Ministri Salmo. También un seguidor. Un seguidor nuevo, pero que está apoyando. Gracias. Y obviamente nos gustan sus comentarios. Siempre los respondemos para si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Así es. Alguna cerveza que quieran que catemos. No sé, cualquier cosa, por favor, comentenlo aquí abajo en los comentarios. Y agregar que lo compartan con sus amigos amantes de la cerveza, con sus amigos beer lovers. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Algo más que quieres agregar? Bueno, pues sí, que estamos en nuestras redes sociales como Casa Baviera, en YouTube. Ahí dijimos igual. En Face, ¿no? En Face y en YouTube, igual como Casa Baviera. Suscríbanse y denle me gusta, ¿no? A la página. Así es. Bueno, pues sin más por el momento. No nos queda más que dar el brindis final, Alberto. Prost. La calificación, güey. Ay, güey. Bueno. Bueno, volvemos. Bueno, vamos a calificarla. Vamos a calificarla. Vamos a calificarla. Se nos gira ya. Muy bien, Alberto. Pues a calificarla, que es la parte que la gente también espera, ¿no? La parte importante. Adelante. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Interesante. Interesante. Metiéndonos al mundo lo de la lager, ¿no? Sí. No lo redondeo. Ahí lo dejo. No me fijé que pusiste tú. A ver si no descrepamos tanto. Un 7. Un 7. Una cerveza ligera, de refri. Una cerveza a gusto, ¿no? Sí. Tranquilo. Y bueno, en mi caso, un 7.5. Alberto, comentar la calificación. ¿Por qué un 7? Mira, yo siento que el 7 se lo ganó. No porque sea una cerveza mala, porque no lo es. Pero, como siempre digo, y ya muchos han de enojar por lo que digo siempre. Pero hay mejores. Y en este caso de la familia de las lagers, siento que hay mejores. Sí, ¿no? Remontarnos a Alemania, pues hay unas lagers impresionantes, ¿no? Yo agregaría también en el comentario que es una cerveza con un cuerpo muy ligero. Sí. Un cuerpo muy ligero. La considero más como una cerveza muy refrescante y que te da la ventaja de poder beber varias sin ninguna consecuencia. Pero fuera de eso no hayas más. No. Sí, como dices tú, fuera de todo lo bueno que tiene la cerveza, como que si intentas buscar más allá de esta cerveza, inclusive históricamente, no encuentras nada más. No, no hay trascendencia histórica de esta cerveza. Y es lo que se puede esperar de algo comercial, ¿no? También, de algo tan industrializado. Pues no, no, no. No es algo que esté fuera de orbe, ¿no? Muy bien. Y bueno, ustedes, a final de cuentas, queridos seguidores, son los que tienen la última palabra. La primera ciudad que visité fue Madrid. Ey, valió madre. Va todo, güey, va todo. La primera vez que fui a Europa... Va, güey. ¿Qué más hablar de Majó, güey? Es que, pinche Majó, no trae nada, güey. De historia, pues. Sí, güey. Vente, brotito. No te corta la cabeza, güey. Sí, nos tenemos que agachar un chingón.